El cadáver de una persona fue hallado en una zona cerril en la comunidad de Plancarte, hechos suscitados la tarde de este viernes. Fue aproximadamente a las 15 horas que se reportó al Sistema de Emergencias 911 la existencia del cuerpo de una persona en una zona cerril en la entrada a la comunidad ya citada, por lo que solicitaban la presencia de elementos de la Policía Municipal hasta el sitio. Llegaron elementos de la Policía Municipal, así como paramédicos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes al revisar a la víctima corroboraron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se retiraron del lugar, mientras policías acordonaron con cinta perimetral la escena del crimen. Hasta el momento, se ignora la identidad de la víctima, pero señalan que vestía pantalón de mezclilla en color negro y no tenía camisa, además de que tenía diversas huellas de violencia. Más tarde, llegaron los elementos de la Agencia de Investigación Criminal adscritos a la unidad especializada en homicidios, para comenzar con las primeras indagatorias, así como el perito criminalista, quien inició con el procesamiento del lugar para levantar todos los indicios que pudiera haber en el lugar. Finalmente, el personal del Servicio Médico Forense levantó el cadáver de la víctima. De manera extraoficial, se supo que el cuerpo tiene las características de un joven que fue reportado como desaparecido. Sin embargo, será la Fiscalía General del Estado quien lo confirme a través de las pruebas forenses necesarias. Para Vianoticias, Blanca Mireles.